En la playa blanca de arena caliente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia, yo lo hago al diente Hay rumor de cumbia, yo lo hago al diente En todas las rancherías y oyen bonitos cantares Y entre millas y tambores van haciendo los cantares El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra La gaita se queja, suenan los tambores Mientras canta el boga a los pescadores Mientras canta el boga a los pescadores La noche en su traje negro, estrella tiene aviares Y con rayitos de luna van naciendo los cantares El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra De mi tierra, el pescador de mi tierra El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra La canción sentida en toda la ranchería Y oyen bonitos cantares y con millas y tambores Van naciendo los cantares El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra